Y me encuentro con la crítica que más me envía mensajes y me hace comentarios del programa y es Elsa Olivares, autora del libro El Sabor de Sonora y es la Lady Chiles. No te hagas, Carmen, verás, ven, Carmen Palacios de TV Azteca, sí, de TV Azteca y Elsa, son las Lady Chiles porque van a ser los chiles en hogada. Así es, chiles en hogada, la granada, la nogada, la estamos terminando de preparar y pues ella, golosa, asar y pelar los chiles. Carmen, que es experta en el pelado del chile, le salió muy bien. Qué feo son. El chile poblano. Lady Chiles está preparando chiles en hogada y yo soy su ayudante en este momento. Mira, también pelé las granadas, si no dices, desvergonzada. Las dos, las dos, esperamos. Delicioso chiles en hogada y esperamos pues que todo salga bien. Yo creo que esas granadas las compraron de esas del amayoreo, ya pelado. Claro que no, claro que no. Eso dice. A ver, ¿qué lleva el chile en hogada más o menos para que la gente se dé una idea? La carne lleva piñón, nuez, almendra, manzana, durazno, pera, especies como acitrón, que es la biznaga para los que no saben. También lleva laurel, canela, clavo, creo que no se me falta nada, la carne, carne molida con una molida. De puerco y de res, mitad y mitad le pusimos en este caso mixta. Y la nogada, nuez, crema, queso de cabra, azúcar, la nuez de castilla, que ves esta, no la de cáscara de papel porque se les amarga. Ajá, azúcar y un poquito de jereza opcional, queso de cabra también. Que no falta nada yo creo, ¿verdad? Y mucho amor porque si no, no quedan buenos. El ingrediente principal definitivamente. ¿Cómo van a hacer esto? Así, no, 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 es el ingrediente principal definitivo. Y ahorita que ya me puse a calentar la carne, digo, porque cada quien hizo un platillo, pero nos estamos apoyando mutuamente. Yo ya le puse mi sazón, ellas no saben, pero yo ya le puse sal y pimienta. Y cocinar, para todas las señoras que cocinen y para las que no se pongan de hacerlo, porque es dar pedazos de amor a los seres que queremos y a los que no también. Definitivamente, no, 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 eso es una maravilla. Como dijo Eloy, el estar con amigos y ayudarnos, sobre todo, ayudarnos a ayudar. Eso es todo. Así es. Así es, y más adelante usted va a ver en el último segmento, en el último segmento del programa, va a ver cómo quedan los platillos montados, así que continúe de regreso después del siguiente segmento. Gracias. 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 Gracias.